hola hola qué tal gente bonita espero que estén excelentemente bien y listos para realizar este cojín rústico tipo sobre para que su almohada no se salga por ningún lado aquí le dejamos su abertura pero el diseño lo cubre muy bien está confeccionado con una tela muy rústica muy bonita en colores beige color manta y color café esto es ideas con rosy y comenzamos el día de hoy vamos a trabajar con tela sidolino en tres diferentes tonos nuestras tijeritas en zig zag tijeras normales barritas de silicón la máquina para silicón botones de madera o plásticos de 3 centímetros de diámetro alfileres y esos son los materiales ok bueno aquí hemos recortado 37 centímetros por 80 centímetros de largo normalmente eso tiene la tela sidolino de ancho vamos a doblar por esta esquina para hacer una bastilla dos centímetros y después otros dos centímetros vamos a aplicarle unos alfileres así como tengo doblada la tela como en esta parte tiene una textura muy rústica un deshiladito muy bonito así lo voy a dejar solamente voy a doblar tres centímetros una sola vez y le voy a aplicar sus alfileres entonces le voy a pasar una costura en esta parte y otra en esta otra con medio centímetro de margen bueno aquí ya hemos costurado el medio centímetro de margen de costura vamos a retirar los alfileres vamos a acomodar la tela como la teníamos principalmente y vamos a voltearlo así como se los había dejado vamos a voltearlo porque aquí en esta parte que tenemos el diseño rústico así como lo hemos doblado hacia el frente vamos a traer un trocito de tela la cinta de 4 centímetros de ancho en color blanco el cual vamos a deshilar así hilito por hilito vamos a deshilar un medio centímetro de cada lado mucho cuidado vamos a ir jalando unos hilitos lo mismo vamos a hacer por el otro lado así poco a poquito esta cinta también es de sidolino pero puedes utilizar yute ya lo tengo aquí un poco deshilado pero para agilizar el vídeo ya tengo uno aquí es de cuatro centímetros y le deshile un medio centímetro de cada lado vamos a acomodarlo aquí y vamos a cortar el restante vamos a dejar unos dos centímetros de cada lado esto nada más es para que quede costurado por dentro así que vamos a aplicarle un alfiler en este lado y otro en la otra orilla bien perfecto y entonces le pasamos su costura en este lado y en este otro y bueno aquí ya tiene su costurita retiramos los alfileres en esta parte del medio vamos a asegurar con otro alfiler y bueno aquí entonces vamos a doblar unos 12 centímetros aproximadamente esto va a quedar hacia abajo y la otra hoja la vamos a acomodar tratando de formar ya lo que va a ser el cuadrito de nuestro cojín rústico nuestra almohada tiene unas medidas de 32 centímetros por 35 vamos a asegurar con unos alfileres en estas partes porque vamos a pasar una costura con un margen de un centímetro y medio en esta orilla y en esta otra entonces a la máquina guau y bueno aquí tenemos ya nuestras costuras retiramos los alfileres pero antes vamos a estrenar estas tijeritas son de zig zag apenas me llegaron y pues la verdad que están grandes están pesadas a comparación de las normales que tengo yo pero bueno vamos a ver qué tal funciona vamos a cortar en esta orilla si tienen filo están muy bien vamos a cortar en la otra porque pues si se empieza a deshilar ya que no tengo la máquina over con estas tijeritas está súper bien bien perfecto y bueno ya tenemos aquí cortado con zig zag entonces vamos a retirar los alfileres ahora sí vamos a guardar nuestras tijeritas porque después para cuidar nuestro material y bueno lo siguiente que vamos a hacer es pues vamos a checar que tiene el alfiler para que vayamos a voltear con mucho cuidado vamos a voltear por el derecho sacando todas las esquinas bien excelente así nos va quedando nuestro fundita para nuestro cojín rústico ahora sí vamos a acomodar esta parte y vamos a traer un pedacito de cartón porque vamos a acomodar aquí los botones yo le he puesto le voy a poner cuatro son de diferente tono está en beige sin cafecito y uno más clarito vamos a ayudarnos con una hoja de papel la cual vamos a poner aquí por dentro y los botones pues van no van con costura van pegados con silicón esto lo vamos a hacer con mucho cuidado poniéndolos a la distancia que tú quieras yo decidí ponerlos así acomodamos la hoja pues para que no se pegue en el papel ni en la otra tela esto es muy rápido la verdad que la tela está pegada bastante rápido vamos a retirar la hojita de papel así nos va quedando entonces vamos a pasar nuestra almohada a la funda de nuestro cojín rústico bueno aquí ya le hemos pasado la almohadita a la funda de nuestro cojín rústico aquí tengo otro este lo hice más rectangular en color manta y este en color cafecito que tiene las mismas medidas que el color arena o color beige pues miren ya se los he puesto aquí a mi cama como que les hacía falta ya un cambio de de fundas para los cojines rústicos se ven muy bonitos y pues yo les dejo este material amigos pues es un gusto para mí que sigan aquí en ideas con rosy si eres nuevo en este canal te invito a que te suscribas y que active la campanita para que youtube te notifique cuando subamos un nuevo vídeo o un nuevo contenido y bueno pues saludos a nuestros suscriptores ya los nuevos suscriptores les damos la bienvenida bendiciones y nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto bye bye